Hola, ¿Usted es la cocinera? ¿Qué va a cocinar? A ver, prenda la luz de su cocina Wow Apague la puerta Ahora, ¿qué va a cocinar? ¿Qué está cocinando? A ver, ¿quiere ver su uniforme? ¿quiere ver su ropa? Haga así, mire ¿Qué va a cocinar? ¿Qué va a cocinar? Mira aquí a la cámara Mira aquí a la cámara Mire ¿Chef? ¿Chef? ¿Qué? ¿Ai, guapa? Diga bye a todos ¿Cuántos años tiene usted? Tres ¿Y su nombre como es? ¿Cómo se llama usted? Me... Freddie Póngase el gorro Tres